Yo haría un llamado a todo el sector empresarial a que redoblemos los esfuerzos de las medidas que sabemos que nos ayudan a reducir el riesgo de contagio, que es la sana distancia. Sé que a veces en algunos establecimientos lo que quieres es que vendan, pero ellos tienen que pensar también en que si se contagia tu personal, ahorita lo hemos visto en Estados Unidos, hay estaciones de bomberos cerradas, estaciones de policías cerradas. Imaginemos si en un restaurante se te contagia desde el cocinero, los meseros y el que cobra, va a estar cerrado por completo. Entonces, que observemos esas medidas, es importante aislar, que demos esa facilidad a los trabajadores. A ver, aíslense, háganse la prueba y si salen negativos, entonces ya puede ser importante que los establecimientos, restaurantes, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, cuiden muy bien el aforo, estén limpiando las superficies de donde normalmente hay contacto con las terminales, puntos de venta, lugares de las cajas. Estemos sanitizando constantemente para reducir el riesgo de contagio.